¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a BoxBoy más BoxGirls! En el episodio de hoy vamos a terminar el modo de un jugador. ¡Jolín! Esto va demasiado bien, a mi opinión. Es hora de ir a por el 16. Recordad que en el anterior episodio perdimos QC. Y hoy vamos a jugar al mundo 16, el último mundo. 8 niveles de altísima dificultad usando todas las técnicas aprendidas en 15 largos mundos. No he mirado el máximo de cajas en esta ocasión, son 28. Y para los que ya lo hayáis notado, esta primera parte es complicada. Poner uno, eso es como ayuda. Técnicamente podéis hacer esto en pocas cajas. Con esto van 14 de 28. 4 aquí. Ahora esto, empujo. 26. ¿Lo habéis notado, no? Este nivel es complicado, pero no tiene mucho problema. 1050. Y nos vamos a ir ahora con el segundo nivel. 45 cajas máximo. Y le he dado sin querer a salir. Por eso soy tan idiota. Por eso soy tan idiota. Segundo nivel. 45 he dicho de máximo. ¿Qué vais a enfrentaros? Creo que esto es en la... Ah, sí, este es de excavadora. De excavadora lacerada. Mira. Os lo abierto ya. Es que... Tenéis que empezar moviéndoos muy lento. No tenéis que usar siempre cajas cuando escapéis. Zas. Toda la boca. Con esto van ya 24. 24. 25. 31. es buena estrategia la que hago yo siempre y cuando la controles un solo láser de estos que destruyas y se acaba tu juego ¡Ay! Destruido y con esto van treinta y siete y con esta cuarenta y tres de cuarenta y cinco ¡Muy bien! Este segundo nivel está completo esto es como enfrentarte a dos mundos de los anteriores juntos bien, vamos ahora con este, no he visto el número veinte debo deciros que este ha sido uno de los peores niveles a los que me he enfrentado hasta el momento aquí tenéis que usar el lanzamiento de caja y otras estrategias menos favorebles además tenéis que ser muy rápidos para atrapar esa caja digo, esa corona también parece que podemos usar la mar aquí no lo tenéis que quedaros aquí ¡Ah! ¡Fallo! y que encima si falláis mejor plantead una repetición tenéis que ir muy rápido y no se acabó se acabó tenéis ¿Habéis visto? ahí va el once disparáis y listo tercer nivel superado con todas las coronas y en quince cajas cuarto nivel treinta y tres máximo ok este nivel tiene una complicación estas cajas se mueven de una manera muy mala por lo menos si sabes como se juega con esto van cinco llevamos trece de treinta y tres pensé que me iba a venir bien o sea que podría haberlo hecho con dos cajas pero no con tres no 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 el remedio que hace todo van veintiuna con esto veintiséis con esto veintiséis y ahora tenéis 29 con esto veintiséis y listos en el límite 33 y con esto ya tenemos dos niveles digo cuatro niveles de los ocho superados ahora doce cajas vamos reduciendo el número y el nivel de pensamiento aumentando no quiero que os quede duda para coger esta corona necesitáis esta estrategia cuatro es que no debéis dejar caerla pero tampoco debéis dejarla muy lejos ahora uséis esto de esta manera y con doce cajas habéis llegado justo en el límite estoy totalmente genial hoy muy bien vamos con el sexto veinte cajas aquí quiero que penséis en una cosa vamos a ello chas 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 bajad aquí ocho cajas trece abajo arriba y así no tenéis que preocuparos si os habéis pasado antes veinte límite justo victoria absoluta mil cien medallas de de tragaperras y novecientazos de nivel creo que no he visto mal y si no he visto mal son quince ahora tenéis que disparar desde una distancia concreta si activáis el rojo morís si activáis el azul vivís muy bien dos rondas hechas para esta última tenéis que hacerlo bien tenéis que estar un poquito en este punto exacto y hacer un disparo exacto y lo más importante es que tenéis que estar preparados para en el momento exacto poneros quedaros aquí y en cuanto esto esté bajado se vaya el láser tendréis que hacerlo espero que lo hayáis visto ese es el plan ahora cogeis la corona y reinamos en este nivel con quince cajas el máximo que podríamos usar para este logro bonus de nivel bonus de logros bonus total último nivel de este primer tramo del juego treinta y cuatro cajas máximo aquí volvéis a usar las cajas de martillo y estas estrategias también en estas ya tenemos otro buen tramo solo usad una caja pero no lancéis como como el trasero usarla bien con esta vamos a lanzar la caja número catorce dieciocho cajas de las treinta y cuatro necesarias ahora tenemos veinti ocho disparan así y ahora en línea recta todo abajo hasta que salga esto se abra la puerta definitiva a la victoria absoluta entramos en la puerta y estamos en el final ahora bien si estáis en youtube vamos a tener una parte más corta y si estamos en daily más rápida digo más larga ok ahora sale esto todo y parece que todo está solucionado pero no ay dios ay ahora que corren no continuará aventura para uno superada premio fragmento de coraje aventura aventura rectangular desbloqueada en esta aventura un héroe por fin hace su debut utiliza cajas de mayor tamaño para superar los niveles bueno amigos espero que os haya gustado box esta primera parte de box boy y box girl ya tenemos la aventura para uno superada con una estrella tenemos la aventura para dos por empezar y la rectangular en el próximo episodio no sé cuál será la elegida dos o rectangular la rectangular es más corta pero creo que puede ser divertido chao ya sabréis nos vemos en el siguiente vídeo var las las